Hola amigos que tal? Bienvenidos a un nuevo video de MDCUTINTV LA LOCURA NO TAIN FAIN creo que se dice asi? no importa, la locura sigue a pleno y seguimos regalando cosas, estamos locos hoy, hoy, en un día, en una época donde todo se cobra nosotros regalamos, regalamos cosas no tenemos problema Marcelito está tan loco que ni aparece en el video oh si Marcelo, está sacando estamos locos, pero no es para tanto pero bueno, seguimos regalando cosas y nos vieron en el video en realidad lo filmé hace un ratito atrás pero ustedes lo van a ver un día después o lo ven un día después ayer hicimos la invitación para un sorteo de dos entradas para el concurso de pesca de la PEC el 26 de marzo hoy, los vamos a invitar para otro concurso de pesca y les vamos a regalar una entrada una entrada también para que participen en el primer concurso de Kayaks esperen que tengo el celular acá que se hace en la Laguna Salada Grande el día 26 de marzo si, el mismo día que el otro pero bueno, ustedes pueden elegir si les gusta mar, van a uno si les gusta laguna, van a otro Laguna Salada Grande de Madariaga es el 26 de marzo de 9.30 a 12.30 hay importantísimos premios estaba buscándolo acá a ver si aparecían pero tengo solamente el afiche bueno, así que mientras yo voy a estar hablando ustedes lo van a estar viendo el afiche seguramente, es el domingo 26 de marzo de 9.30 a 12.30 como dije, lo organiza el club de pesca y náutica de General Madariaga hay importantísimos premios también muy buenos premios que seguramente ya los están viendo así que bueno, seguimos regalando nuevamente les digo este es un concurso para la gente de la Argentina los que tengan una proximidad porque realmente viajar para el concurso bueno, salvo que tengan ganas de conocer además lo pueden hacer y ya prometemos que estamos en deuda con nuestros suscriptores del exterior así que vamos a volver a hacer algún sorteito algo especial, alguna línea ya se me va a ocurrir venimos este marzo con tres sorteos importantísimos para nosotros nunca habíamos hecho y de repente empezamos a sortear ¿qué pasó? y bueno, lo que pasó en realidad es que empezamos a manguear cosas a pedir cosas para ustedes vamos a ver este año todo lo que podamos ir sacándole algún auspiciante se los vamos a ir dando vamos a ir compartiéndolo con ustedes porque estamos felices estamos felices de cómo se suscriben cómo participan cómo comentan cómo nos ayudan a crecer bueno, cómo nos ayudan a crecer acá atrás mío está mi viejo escuchándome mi viejo sí cree que estoy loco ¿estoy loco Carlito? sí, sí, bueno y este reloj estamos contentos porque estamos regalando cosas y estamos contentos porque nos está yendo súper bien cómo hacen para participar por esta entrada esto salió un viernes así que tienen tiempo hasta el próximo viernes cómo hacen para participar le dan me gusta al video le lo comentan acá abajo acá mismo nomás lo comentan y tienen que ser suscriptores no son suscriptores como les dije ayer chiva, esto es para suscriptores gente, así que todo el que quiera participar que pueda venir al concurso no se anoten si no van a poder ir porque dejemosle la oportunidad a alguien que lo pueda aprovechar o, 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 atención el que gana y si es de otro lugar puede coordinar con un participante local que ideal le estoy tirando y se reparten los premios atenti, bueno, gente qué sé yo queden ustedes, espero que participen espero que le den muchos likes al video muchos comentarios no sé yo me parece que se ponía nublado de lejos estoy viendo medio mal así que bueno y bien participen y gracias por estar ahí atrás gracias por dar like gracias por suscribirse gracias por ayudarnos a crecer compartan el video entre sus conocidos y un mega like gente, nos vemos chau 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 chau